En la época de Pacho Galán, ¿quiénes se escuchaban? ¿Qué músicos costeños grabaron aquí? Bueno, cuando la época de Pacho Galán, yo trabajé con la sonora del Caribe de César Pompeyo, con Adolfo Echeverría. Sí. Y otros por ejemplo, se llaman Pedro Movilla, varias orquestas. Eso fue en el año 50, ¿no? No me acuerdo, el año no me acuerdo, pero tiene su tiempo. ¿Quiénes fueron los primeros músicos costeños que hicieron grabación? Bueno, hicieron grabación, bueno, tantos, tantos que había en la orquesta. ¿Camachicano? Con Camachicano, sí, exactamente, en discos tropicales. Yo grabé con Camachicano, acompañándonos en el piano y en el órgano. ¿Y la A número uno? No, la A número uno es de Cartagena, tiene tapita urbana. ¿Y de aquí entonces, de Barranquilla, quiénes estaban en los años 40, quiénes estaban aquí en Barranquilla? Caramba, yo, estábamos a Chepidel, a Barranquilla, a Barranquilla, a Barranquilla, a Barranquilla, a Barranquilla. O sea, estoy metiéndole partes de merengue y partes de cumbia. Cuando estoy tomando los merengue, yo le meto partes de cumbia, para que parezca merengue y cumbia. ¿Pero ese merengue, de dónde sale ese merengue? ¿Cuál es ese merengue? Ese merengue vivía siendo el merengue vallenato, no merengue dominicano, sino merengue vallenato. O sea, el que está a 6 por 8. Sí. ¿Y a esa época existía merengue vallenato? Sí, sí, antes existía el merengue vallenato. O con Cana y acorrión. ¿Y las cumbias, en qué parte van al merengue? ¿Tiene hace el contrao tiempo el llamador? Sí, tiene ciertas partes de cumbia, de las tumbadoras, que es mi hermano por ahí. Él tocaba su merengue, y después cuando venía la parte de la cumbia, cambiaba cumbia. Ahí yo le metía la cumbia. ¿Y el timbal? El timbal, sí, también, lo tocaba como cumbia. Cambiando el ritmo del merengue, del merengue. Maestro, pero esa influencia de hacer el golpe en el coquito, ¿eso de dónde salió el chachachá? No, eso es una creación mía, eso es una cuestión. Es que pasa que Pacho Galán grabó por primera vez, este, cosita linda, lo grabó con fósico de Medellín. Y el baterista era un cartagenero, que le decía el Negrito Viroli, pero él lo tocaba como porro. Pacho lo grabó, cosita linda, como porro. Pero entonces Pacho Galán, cuando llegaba a Barranquilla, se compiló a mí esa vaina, me llamaba porro. Bueno, vamos acá, a ver qué se le ocurre a ti. Bueno, Pacho, permítame 10 minutos aquí en Discos Tropical, y yo voy a formar el ritmo del merengue con mi hermano Efraín. Bueno, consulté 10 minutos en Discos Tropical, que le dije a mi hermano, hazme en la conga. Y yo, ti tan tan, ta, ti ton ton, ta, ti ton ton, ta, ti ton ton, ta. Dice Pacho Galán, carajo, ese es el ritmo del merengue. Vamos a ponerlo así, y así seguimos grabando todo el merengue. Maestro, y el chiquichá. El chiquichá es otra cuestión, y pensión de pacho, pero yo lo tocaba como si fuera una marcha, como si fuera una marcha, o un pasodoble. También grabamos el tukituki, el tukituki viene siendo con dos campanas, tin tin, tunti, 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 tunti. Ese es el tukituki, también fue una idea mía. ¿Cómo iba la conga? ¿Qué otro ritmo hicieron ustedes en ese mes? Bueno, en ese mes yo no estaba con Pacho Galán, estaba con la Alipérez. ¿Ah, fue de la época de la Alipérez? ¿Fue después entonces? Sí, con la orquesta de Pacho Galán sí viajamos mucho. Nosotros hicimos una gira internacional, conocimos todos los países de Centroamérica. Comenzamos por Costa Rica, Honduras, Nicaragua, San Salvador, Guatemala. Ya estando en Guatemala hicimos una solicitud, mandamos al representante a México para ver si podía conseguir un permiso para trabajar en México. Entonces en México me contestaron, nos contestaron que podíamos trabajar en México, pero no como orquesta de baile, sino como orquesta de show ni de baile. Y teníamos que pagar 3.000 dólares cada uno para poder entrar a México. A nosotros los mexicanos nos la pusieron difícil y no podíamos entrar a México. Dice Pacho Galán, carajo, nosotros vamos a Colombia. Bueno, nos regresamos a Panamá y en Panamá tocamos tres baile con los que es Pacho Galán y ahí reunimos unos centavos y con eso nos vinieron para Colombia otra vez. Vamos, Flato. Maestro, en esa época, ¿cuál era la mejor competencia de Pacho Galán? ¿Quiénes estaban pegados? Bueno, en esa época la competencia de Pacho Galán siempre fue Lucho Bermúdez. Lucho Bermúdez con sus corros y sus gaitas. ¿Usted cree que el toque del porro en la batería es influencia de quién? O sea, en la conga del porro y de la batería, ¿de dónde salió eso? Eso salió de la sabana de Bolívar. Eso salió allá en la orquesta de Cincelejo, de la orquesta de Pello Torre. Eso salió en Bolívar. El porro que se toca con redoblante y bomba. O sea que el porro viene de las bandas pelayeras. Pelayeras, exactamente. Y la adaptación de la batería, ¿quién puso esos redobles y todo eso? Eso lo ponía yo, a mi gusto. Uno toca el redoblante y el bombo a capricho de uno, como si fuera una banda papallera. Sí, pero antes de usted, Maestro, ya a otra gente había grabado porro. Sí, claro. Por eso, ¿y ellos tenían estilo de quién? ¿De quién tenían influencias ellos? Bueno, la influencia de la orquesta de Francisco Zumaqué, el viejo, la orquesta de Pello Torre, que eran correros. Tocábamos María Varilla, Juan de la Cruz, puro porro de Montevoli. ¿Cómo empezaron ustedes la música, Maestro? ¿En qué parte? Bueno, comenzamos en Bogotá. Y eso fue en la época de antes de la muerte de Gaitán. Ya yo estaba en realidad en Bogotá. Y comencé con bongo. Y después pasé a tocar batería. Con la orquesta de Lucho Rodríguez. ¿Y en Bogotá con quién tocaron? Bueno, no, Lucho Rodríguez. Mi hermano Lucho Rodríguez Moreno y su orquesta tenían esa orquesta en Bogotá. Que después se la cedió a Pacho Galán. Le dijo, Pacho, mira, como usted es un buen arreglista, la orquesta mía de Lucho Rodríguez ponga la orquesta de Pacho Galán. Y Pacho Galán no lo aceptó, sí. ¿Quién está aquí? Pompilio, ¿y quién más? Tomasito, mi hermano, por la conga. Tomasito en la conga. Sí. Tomasito es el cantante, ¿no? Sí, sí. Ustedes empezaron fue en Bogotá. En Bogotá. Antes de que mataran a Gaitán. Exactamente. O sea, por los años, comienzos de los 40. Sí, sí, sí. ¿Con qué grupo tocaron allá? Bueno, allá tocábamos, organizamos los conjuntos allá a nuestra manera. Pero de música costeña. Sí, claro. En esa época estaba el fútbol de los portes. Él fue aquí en Borrejilla. Sí, eso fue en la emisora CRC Hernando Bosa, que está en los altos del Teatro Colón. ¿Esta cantante quién es, la que está aquí? Ahí, la... ¿Esta? Bueno, ahora que estén. Esa es Emilia Valencia. Esa es Emilia Valencia. Sí, y esta se llamaba Noemí, que era una manicurista. ¿Cuál? Esta que está aquí. Noemí, manicurista, pero duró poco. Y este cantante, ¿quién era Tomasito? Tomasito, Orlando Contreras. Pero no, Orlando Contreras es él. No, yo no soy cubano, yo no soy cartagenero. Hacía una confusión. Cuando murió Orlando Contreras, allá en Medellín, creían que era Orlando Contreras, este cartagenero. ¿Las trompetas eran conocidos, maestro? Sí, está... Bueno, el de J. Povea. Ah, claro. Está Armando Galán y Chicho Medina. ¿Ese Armando Galán es hijo de Pacho Galán? Claro. Y ahora es profesor de la Escuela de Bellas Artes en trompetas. ¿Y el pianista quién era? D'Agoberto Almanza. ¿Y el conguero? Efraín, mi hermano. ¿Y los azofonistas quiénes eran? Bueno, los azofonistas estaban... Lucho Rodríguez, Carlos Martelo, Muñecón, Aleja Costa. ¿Ah, sí? Lucho Vázquez. Mariano Hernández. Ah, este es el Muñecón. Habían cinco azofonistas en esa época. Lucho Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.